Fala mi cocheca lo leo Amma que va a checa chachivo De mi hay un pico otro huevo De hora es que le va a bajar, baby Yga, nigga, yga, fayate ese Amma que va a checa chachivo De mi hay un pico otro huevo De hora es que le va a bajar, baby Purchase your tracks today Purchase your tracks today Yga, 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 fayate ese Purchase your tracks today Purchase your tracks today Yga, 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 fayate ese Fala mi cocheca lo leo Amma que va a checa chachivo De mi hay un pico otro huevo De hora es que le va a bajar, baby Fala mi cocheca lo leo Amma que va a checa chachivo De mi hay un pico otro huevo De hora es que le va a bajar, baby Purchase your tracks today